Buscamos esto para tener una idea, porque la derecha, el conservadurismo, los adversarios nuestros, primero, sostenían de que nosotros estábamos, bueno, no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se había destinado tantos recursos para eso, como ahora. Primero. Segundo, cuando hacemos cambios, dicen, quieren desaparecer a los no encontrados. Entonces, lo primero que hicimos fue, vamos todos, el gobierno, ¿qué nos van a decir a nosotros si venimos de la lucha social? Todavía ni existía la Comisión de Derechos Humanos. Yo ya estaba defendiendo a desaparecidos. Entonces, optamos por esto. Esta es una parte. Cada mes, o cada dos meses, vamos a estar informando. ¿Por qué? Si no informamos, desinforman. Que la gente tenga toda la información. Y las madres buscadoras y los familiares de las víctimas. Esto es una cosa. Entonces, tú dices, y los 50 mil fallecidos o cuerpos no identificados. Ese es otro asunto que estamos atendiendo también. Es otro proceso de búsqueda, pero vamos a informarlo aquí también, porque hemos avanzado. Esto es, a ver, no borramos a nadie. Incluso los 16 mil, que ya están identificados, no se van a borrar. Me reuní con todos los gobernadores. Participaron todos los servidores de la nación. Se fue casa por casa. Pero todavía no terminamos. No vamos a terminar. O sea, hasta el final, hasta el final, vamos a ir avanzando y viendo. Porque todavía sigue la búsqueda y la vamos a continuar. Y saben también que quisimos hacerlo ahora y lo cuidamos, lo cuidamos, porque son como buitres. ¡Gracias!